Hola que tal mis amigos de Costas y Clima, aquí estamos nuevamente reunidos con todos ustedes vamos a brindarles a esta hora toda 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 la información del maravilloso mundo del deporte de las violas y los pedales y ya estamos ubicados en territorio gallego con un mal clima hoy en la cuarta etapa de el Ogran Camino en Galicia que mal clima, bueno toda la carrera realmente se ha visto afectada y no solamente este año por el mal clima sino también el año inmediatamente anterior ya vimos la presentación de equipos y está la sonrisa de oreja a oreja de Iván Ramiro Sosa una de las cartas de Movistar para la etapa de hoy que termina picando hacia arriba Jonas Vigengar es el líder de la carrera con 1.13 sobre Egan Bernal en la etapa del sábado le amplió la diferencia al colombiano y al ecuatoriano Jefferson Cepeda que está a minuto 15, Kiajude Bro su compañero de equipo a minuto 35 al igual que el francés Lenin Martínez Richard Carapaz puesto 9 a minuto 40 y los uruguayos Guillermo Silva y Eri Fagundes también en el top 20 incluso por encima de Rigoberto Urán el Toro de Urrao que también hace parte de esta competencia y aquí están mis amigos de Costa Ciclismo el flamante líder Jonas Vigengar la etapa que corre un gran camino etapa que gana estoy hablando de etapa oficial porque en la primera jornada que no ganó esa etapa no contaba para la general Vigengar no se exigió y por tal razón no la ganó bueno uno presume eso no porque Joshua Tarlin era un gran rival hubiese sido bonito ver a Vigengar exigirse en esa primera etapa pero no fue así el mal clima obligó a que en los tiempos no contaran para la general este Richard Carapaz el ecuatoriano que aquí en esta carrera tampoco ha tenido un buen nivel ha estado allí sí señor en el top 10 pero no al nivel por ejemplo que ha mostrado Vigengar, Cepeda, Egan Bernal o el propio francés Lenin Martínez vamos a ver cómo le va hoy al ecuatoriano Richard Carapaz mis amigos de Costa Ciclismo este es el perfil de la etapa entre Ponte Arias y Tui Parque Natural de Monte Aloe ya lamentablemente el mal clima la lluvia sobre todo el fuerte viento originó que en la parte final de la etapa aquí en la que vemos en la X esa se anulará y la etapa fuera solamente de 131 kilómetros con la primera subida al alto de Sanciao Monte Aloe allí en esa primera subida allí finalizará la etapa en el día de hoy mire la partida los corredores completamente forrados la lluvia desde el principio hasta el final y las imágenes de la etapa en el día de hoy dantesca, nublado, viento, lluvia, pavimento mojado por supuesto muchísimo frío, terrible las condiciones en Galicia esta carrera definitivamente hay que cambiarla de fecha a 53 de meta una fuga que llevaba más de 5 minutos 5.09 una fuga donde venían corredores como Wilco Gerdeman, como Javier Romo, como Nelson Pobles también estaba Erick Fagundes, Walter Casoni, Joaquín Silva desafortunadamente para ellos la fuga pues empezó a mermar el tiempo y algunos corredores fueron incluso más allá de la fuga y atacaron como el caso del uruguayo Erick Fagundes pero en el monte final, en el puerto final fueron rescatados a escasos 4 kilómetros de línea de el meta recordemos que la llegada tenía un poco más de 6 kilómetros aquí estaba la prensa informando ya de las condiciones climáticas que estaban en la zona de meta mire usted toda la lluvia, hombre el frío, el viento que era todo que pegaba implacable allá mire cómo se mueven esos árboles era realmente una condición muy desfavorable para el final de la etapa pero bueno ya se decidió que en este punto se iba a finalizar desafortunadamente la transmisión de televisión oficial para todo el mundo no salió solamente la televisión local mostró la llegada en el último kilómetro incluso menos del último kilómetro debido a estas condiciones la señal no pudo ser retransmitida pero aquí en Costa Ciclimo le vamos a mostrar por supuesto imágenes de la llegada porque a 3 kilómetros Jonas Vigengar atacó, soltó a Lenny Martínez, a Egan Bernal aquí a Hodebrus y se fue por la victoria aquí están esperando a Jonas Vigengar que va a venir en solitario en los últimos 2 kilómetros se viene el danés, aquí está la tercera de 4 se viene Vigengar, se viene el hombre del bicampeón del Tour de Francia entre la lluvia, entre la niebla, con el frío donde más le gusta al danés mira hacia atrás, ve que no viene nadie entonces se dedica su tiempo a celebrar abre las manos y se lleva la victoria triunfo de Vigengar y gana la clasificación general de O'Gran Caminho soltó a Egan Bernal, a Kian Hodebrus, a Lenny Martínez que a propósito viene para el segundo lugar a 4 segundos 6 segundos 7 segundos para Lenny Martínez que así llega inmediatamente se va a festejar con Jonas Vigengar sí señor, así es el francés con el danés tremendo duelo señoras y señores de Vigengar realmente pues no tiene rival, no tuvo rival en esta competencia todavía no ha llegado Egan Bernal vamos a ver quién se mete en el tercer lugar ahí viene el galés Hugh Carthy por el Education Fair atrás viene Egan Bernal por un cuarto lugar en la etapa también llega Mateo Favro del Polti en el top 10 y llegan más corredores entre ellos el colombiano Iván Ramiro Sosa que se mete aquí en un top 15 de la competencia el ciclista nacional, el segundo mejor ubicado de los colombianos sí señoras y es triunfazo de Jonas Vigengar tremenda exhibición del danés en los últimos kilómetros apretó la fuga pues quedó finalizada a pesar de que Vigengar hoy durante la fuga había perdido el liderato de manera transitoria pero después lo recuperó la fuga no iba a llegar no tenía fuerzas para llegar en ese monte al hoy y aquí está la imagen de cómo Vigengar llega en solitario con tiempo incluso para levantar sus brazos y festejar allí en la cima de esta mítica montaña que por poco pues no da para terminar la etapa de hoy en un gran camino realmente hubiese sido un desastre si hoy no se terminaba la etapa para esta carrera porque ya en la primera jornada habíamos tenido novedades vamos a entregarle las posiciones finales de la carrera señoras y señores mis amigos de Costa Ciclismo aquí tenemos al ganador de la etapa ganó la segunda, ganó la tercera, gana la cuarta Jonas Vigengar 3'27'21 se ha llevado seis etapas de manera consecutiva repito interrumpida por esa crono que no contó por la general y esa no la hizo a fondo entonces quizás lo hubiese ganado quizás no, eso no lo sabremos segundo Lenín Martínez a 15 segundos tercero Hugh Carting del Education Fair a 45 cuarto Egan Bernal en gran actuación del colombiano desafortunadamente con Lenín Martínez perdió tiempo y creo que me parece va a perder el segundo lugar Egan a 47 Jefferson Cepeda a 49 también gran actuación del chalequito Jefferson Cepeda Kia Hudebrot del Bisma a 57 Javier Romo a 1'04 Mateo Favro a 1'09 Quentin Parchier a 1'10'10' estoy hablando del corredor del Grupama y en el puesto número 10 Raúl García Pierna del Arkea a 1'11' que cuando llegó prácticamente no podía ni respirar Raúl García Pierna 11' Rubén Guerreiro de Movistar el mejor del equipo telefónico Iván Ramiro Sosa puesto 12 a minuto 12 ahí vimos la imagen de la llegada de Sosa Richard Carapaz puesto 15 a 1'30' Wilco Kelderman que estaba en la fuga ve usted llegó a minuto 20 ahí aguantó el ciclista italiano Guillermo Silva el uruguayo puesto 17 a minuto 45 estaba Carlos Canal David de la Cruz Darren Rafferty y Carlos Rodríguez completaron el top 21 Carlos Rodríguez a minuto 54 de líneos es decir que Egan está en mejor forma y mire usted el aplauso para Egan Bernal porque quedó finalmente en el podio primer podio de Egan Bernal luego de su triunfo en el Giro de Italia del 2021 fíjese usted tanto tiempo buena por Egan Bernal lo felicitamos y ojalá pues esto siga así mi estimado Egan Bernal en la general Jonas Vigengar ganador 11'20'01 segundo lugar para Lenny Martínez a minuto 55 segundos le quitó el segundo lugar a Egan Bernal en la etapa venían allí juntos pero Lenny apretó el paso con Vigengar y finalmente Egan no pudo responder Egan Bernal tercero a 2 minutos 11 gran actuación de el ciclista colombiano tremendo bien por Egan Bernal 2 minutos 11 cuarto Jefferson Cepeda a 2'14 también tremenda actuación de el ciclista ecuatoriano del Caja Rural quinto Kian Hundebron del Bisma a 2'42 sexto Hugh Carter de la Educación Ferriciposa a 2'48 séptimo Quentin Parcher del Grupama de FDJ a 2'58 octavo Rubén Guerreiro del Movistar a 2'59 noveno Raúl García pierna del Arkea a 3'01 y décimo Mateo Favro del Polti a 3'01 Richard Carapaz estuvo a punto de meterse allí en el top 10 puesto 11 quedó a 3'20 Guillermo Tomás Silva el Uruguayo del Caja Rural también buena actuación a 4'23 aquí en su primer año con el Caja Rural Elif Fagundes 19 a 6'05 Iván Ramiro Sosa puesto 20 a 6'38 hablando de los pedalistas latinoamericanos Rigoberto Urán puesto 26 en la general a 8 minutos 35 segundos en la clasificación final de la competencia mis amigos de Costa Ciclismo gracias a todos por su sintonía los voy a dejar con este resumen del Tour de Ruanda en su última etapa que está también a pedir de boca aquí si hubo buen clima y también hubo montaña no se la vayan a perder chao chao nos vemos y también hubo buen clima